Atención, tomemos precauciones cuando cocinamos. Evitemos el contacto entre alimentos, así impedimos que bacterias de unos contaminen a otros. Prevenir es fácil. Recuerde, cambiar de utensilios al cocinar carnes y otros alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes separados y tapados. Guardar en la parte superior de la heladera los cocidos y en la inferior los crudos. Antes de cocinar y de comer, lavarse las manos con agua y jabón. Municipalidad de Villa Langostura